Bueno, le damos la bienvenida a Clean & Monster, el nuevo operador de servicio de aseo en el municipio de Cartago. Vamos a realizar todas las actividades relacionadas con la recolección de residuos domiciliarios, barrido, limpieza, que corresponde a las actividades de corte de césped, poda de árboles, lavaderas públicas, mantenimiento e instalación de cestas y la limpieza de playas ribereñas. Entonces, este conjunto de actividades las vamos a realizar con qué personal? Cartagüeña de aseo, todos los trabajadores de Cartagüeña de aseo, Clean & Monster los recibió. A partir de hoy son bienvenidos a esta nueva empresa que los incorporamos. Vamos a incorporar un personal adicional y vamos a mejorar la cobertura en la prestación de servicio en el municipio de Cartago. Datos importantes, vamos a pasar de 13.300 kilómetros mensuales que estábamos haciendo de barrido a 16.200 aproximadamente todos los meses. Eso implica un crecimiento importante y un número nuevo de operarios en el municipio de Cartago, o sea, generación de empleo. Adicionalmente vamos a pasar de 375.000 metros cuadrados de corte de césped a 564.000 metros cuadrados. Eso aproximadamente son 190.000 metros cuadrados adicionales. Y vamos a incorporar la poda de 16.136 individuos o árboles en el municipio de Cartago que fueron entregados en un inventario por la CBC. Y a partir del año 2024 vamos a hacer una poda al año de estos árboles. Entonces, mejoramos, impactamos inicialmente en la prestación de servicio y vamos a ampliar la cobertura del medio. Bien, ¿cómo se dio este proceso de reemplazar a Cartagüeña de Aseo Total, una empresa que llevaba tanto tiempo en la ciudad, de que haya un nuevo operador? ¿Cómo fue todo este trámite para llegar a la ciudad de Cartagüeña? A través de una invitación, una convocatoria que hizo Cartagüeña, nosotros participamos y fuimos seleccionados. Ya dijo que los empleados de Cartagüeña van a continuar, pero siempre que hay un cambio de razón social, nuevos dueños, nuevos jefes, siempre hay ese temor por parte de los empleados de que de pronto van a ser removidos. Bueno, para todos los trabajadores se les dio toda la tranquilidad, se respeta la antigüedad, el cargo y el salario. En otras palabras, todas sus condiciones van a ser exactamente iguales a las que traían antes de incorporarse a Clean Alnófair. Nosotros nos quedamos con todo el pasivo laboral de Cartagüeña de Aseo. Doranze, ¿dónde van a parar los residuos de la ciudad de Cartago? ¿A qué relleno sanitario? Bueno, nosotros actualmente estamos utilizando relleno sanitario La Glorita en el municipio de Pereira, en el corregimiento de Cerritos, ahí se hace la disposición final de los residuos. Hay también inquietud por parte de la ciudadanía en general, por el cambio de operador, el incremento de las tarifas, ¿qué decirle a la ciudadanía respecto a eso? Bueno, nosotros vamos a adoptar las tarifas de Cartagüeña de Aseo, pero también vamos a construir nuestras propias tarifas. Y vamos a incorporar unos nuevos usuarios que todavía no han sido incorporados. La idea es conservar más o menos la misma tarifa. Obviamente los incrementos que se harán no serán ocasionados por aumento de la tarifa, sino probablemente por la indexación de las variables que tiene esta a través del cambio del año. Pero digamos que nuestra política no es aumentar tarifas, es más bien mejorar la prestación del servicio. ¿Las rutas seguirán siendo las mismas establecidas en los diferentes barrios, los mismos horarios aproximadamente o van a cambiar? Bueno, en rutas de recolección van a ser las mismas porque afortunadamente Cartagüeña tenía una cobertura del 100% en la prestación de servicio, donde vamos a incorporar nuevas prestaciones en algunos corregimientos. En su debido momento nosotros les estaremos informando cuando iniciamos la operación en ellos. Y en Barrido sí vamos a aumentar la cantidad de rutas. Vamos a tener, actualmente tenemos cerca de 70 rutas de Barrido y vamos a llegar a cerca de 100 rutas de Barrido con la incorporación de los nuevos kilómetros. Hace unos dos meses, tres meses quizás, entrevistamos al señor Francisco, que era el gerente de Cartagüeña de Aseo Total, y dijo una frase que a mí me caló. La gente reconoce el vehículo recolector de basura como el carro de la basura. Él dijo, no es el carro de la basura, es el carro del aseo. Y es verdad, a mí me caló esa frase y me dejó pensando, y es verdad. ¿Qué decirle a la ciudadanía que de pronto es un poco mal ciudadano, tirando las basuras en las calles, sacándole las basuras en horarios y en sitios no establecidos desde este nuevo operador? Bueno, yo llevo en el municipio de Cartago, en este proceso de empalme, dos meses. ¿Y qué puedo decir? Puedo decir que la gran mayoría de los habitantes de Cartago tienen una muy buena cultura ciudadana. Hay algunas personas indisciplinadas que están generando esta situación. Esto se construye entre todos. Y nosotros vamos a hacer permanentemente campañas de socialización, vamos a trabajar articuladamente con el municipio de Cartago y con la policía ambiental. Obviamente con la comunidad, para que esa interacción entre todas podamos construir una nueva cultura frente a la prestación del servicio de aseo. Y obviamente que veamos a una Cartago más limpia, a una Cartago que atraiga por esa limpieza la visita, ya sea de personas que vengan a hacer turismo, o la misma gente que normalmente cuando reconoce que su municipio o donde nació está más bonito, pues normalmente se devuelven y vuelven a visitarlo frecuentemente. Eso es lo que queremos, atraer a esa Cartago ciudad reconocida por esa belleza cultural que tiene, pero también por la limpieza y que la observen permanentemente en las calles. Bien, ¿algo más que decirle a la comunidad? Sí, claro, que vamos a trabajar conjuntamente con ellos, que sea un trabajo diario, permanente. La cultura ciudadana se construye a través del tiempo y con constancia e insistencia. Y nosotros vamos a insistir permanentemente en el mejoramiento de la prestación del servicio, porque recuerden que una ciudad limpia lo que atrae es beneficios para la ciudad, beneficios para todos. Nosotros vamos a construir, a mejorarle la calidad de vida a los cartagüeños. Gracias.